¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a Delicioso, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar unos filetes de pescado empanizados con una mezcla perfecta de condimentos. Son muy fáciles de hacer y nos van a quedar deliciosos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta van a ser los siguientes. Filetes de pescado, esta es tilapia pero tú puedes comprar el pescado que a ti más te guste. 1 taza de harina de trigo de todo uso, 1 cucharita de ajo molido, 1 cucharita de cebolla molida, 1 cucharita de pimienta molida, de 1 a 2 huevos, también vamos a necesitar aceite para freír, y 1 taza de pan molido. Si la receta requiere una cucharita de alguno de los ingredientes, nos estamos refiriendo a la cucharita medidora que tiene las letras TSP, que quiere decir TSP. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar los filetes de pescado a nuestro gusto y los vamos a reservar. También vamos a batir los huevos, yo voy a batir de uno en uno a como los vaya necesitando. Una vez que lo hayamos batido muy bien, también lo reservamos. En un plato hondo vamos a agregar la harina, el ajo molido, la pimienta y la cebolla molida. Vamos a mezclar todo muy bien. Una vez que tenemos ya todo mezclado vamos a acomodar nuestros ingredientes, vamos a poner nuestro pescado, la harina que ya condimentamos, el huevo batido y el pan molido, y un plato extra para ir poniendo aquí nuestros pescados que ya hayamos empanizado. Vamos a agarrar un filete de pescado, lo vamos a pasar por la harina que ya condimentamos presionándolo, que se cubra muy bien con la harina todo el pescado, le quitamos el exceso, ahora lo pasamos por el huevo y después lo vamos a pasar por el pan. Lo vamos a empanizar de ambos lados, lo vamos a presionar para que se pegue muy bien el pan en el pescado, le quitamos el exceso y lo vamos a reservar. En la estufa a fuego medio en un sartén, vamos a agregar suficiente aceite para freír, y una vez que el aceite esté caliente lo podemos checar echando un poquito de pan molido. Vamos a agregar los filetes de pescado que ya empanizamos con mucho cuidado, y lo vamos a dejar freír de 2 a 3 minutos de cada lado, dependiendo del grosor de los filetes que tú compraste. Si tú sientes que el calor de tu estufa está muy alto, bájale un poquito, y una vez que el filete tenga un color doradito, lo vamos a sacar del aceite, le quitamos el exceso, y lo vamos a poner sobre papel absorbente. Y este mismo proceso lo vamos a hacer con todos los filetes que nos quedan. Así es como quedan estos filetes de pescado empanizados, yo los voy a acompañar con una ensalada fresca, tomate y unas rebanadas de aguacate, pero tú los puedes acompañar con lo que más se te antoje. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta receta, filetes de pescado empanizados, pues vamos a probarlos. ¡Bien ricos! Espero hagas esta receta en tu casa, y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso. ¡Delicioso!